Ahí está Ah, sí Ah, ¿cómo? Este juego era como Como un coso de toros, ¿no? El del que bendición gorda tonta ¿Qué bendición? No lo conozco ¿Cuál es el de qué bendición? Yo, ¿de qué bendición? Solo conozco el dios Está aquí, está aquí De corchea Pero este no lo... Pero no jugaba Minecraft él Porque va peor Va más tosco que yo ¿Se acuerdan que yo no sé ni correr? No puedo correr, ¿por qué? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Lo primero que me sale Nimu, eres falsa y mala persona ¡Ah! Bueno, el galme Ay, por favor ¡Wow! No las creo ¡Ay, Dios mío! Esto es increíble Todo el mundo está escribiendo Un saludito Gaime Bola 8, no llore No, que hijo de puta Le dijeron Bola 8, yo me tengo que ir a la mierda Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Y además A mi me parece demasiado irónico Porque en mi país hay una banda que se llama Bola 8 Que son todos negros O sea Y no es de forma despectiva Es que todos son de color negro Le hice uno, le hice acá Bola 8 Gaime Bola 8 No pueden ser tan hijo de puta No pueden ser tan hijo de puta No pueden ser tan hijo de puta Le ponen Bola 8 Que hijo de puta, hay gente mala No llore Ay Que bendición Este era el clip que tenía que saber Ah sí, baila No, baila No, baila No, baila No, baila No, baila Ay, el que mandó el comentario ahí Qué hijo de puta No, no, no Lo vi de pasada Es hijo de puta Es un cerdo a todos los premios No 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 voy a decir qué dijo Se puso Zeynan de golpe Fall Cry, Fall Cry, Fall Cry Pero es que no entiendo el contexto O sea Yo veo a una persona llorar por el Minecraft Y a ver A mí no No me rompe el corazón Perdón Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Mira este clip es buenismo asterisco 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 No lo entenderías Weevil Es muy Zeynan su pasado Por eso es Zeynan el clip No No, no, no No, no No Es una prueba, es una prueba, tranqui No, sube, no Pero No entiendo, o sea Perdón por no entender el pasado seinen Perdón por no entender el pasado seinen Es culpa mía, claramente, ¿no? Más que pena, siento cringe Es que Al no conocerlo Yo también quiero llorar O sea, al no conocerlo veo a una persona que está llorando por un juego de cubitos ¿Y ese mexicano quién es? O sea, con todo respeto Respeten a mi hermano mexicano Se le quemó el barquito Mary, gracias por traernos hasta aquí Gracias, Alex, por los 12 meses Muchas gracias por venir Barra baja a 03, just resuvet for 12 months Hola gordita Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí Un día buscar, bueno, pásenme su lore entonces Le está diciendo hasta el otro, es un juego, tranquilo ¡No quería pasar! Flaco, al menos te invitaron Y al menos sabés que el año que viene también vas a estar Yo estoy más vetado del año que viene Del próximo, del siguiente Del otro Cuatro para arriba El que viene después de ese Creo que estaba emocionado Por nunca estuvo en UNN evento ASI Y yo tampoco Es el Deku de la vida real Es como Bakugo Un tipo en el chat Llora porque Acaban de matar a toda su familia Otro tipo en el chat Llora porque no tiene plata para llegar a fin de mes El streamer Llora porque lo mataron en un juego de cubitos Es como Bakugo Me tiraron al río Llora Me mojaron Pero porque hay gente que se enoja Hay gente que se enoja Y dice Más tarado tú No me parece Un motivo para llorar un juego de cubitos Con todo el respeto del mundo No me estoy burlando No me estoy burlando de él Joder Buena polla Me dio hambre Lee los comentarios A ver Los comentarios No entiendo si finge o tiene problemas Falta Lore O sea Yo no No puedo correr ¿Por qué? No Pero además Jugaba hasta peor que yo Y mirá que yo soy malo ¿Se acuerdan cuando me mató Shadown a mí? ¿Alguien tiene el clip de El clip mío contra Shadown a? Esa fue una Esa fue una de las batallas más épicas de la historia del anime Casi le gano ¿Se acuerdan? Casi le gano Casi le gano A ver si lo encuentro en YouTube Debería estar Porque yo sé que Camilanga lo había subido como clip Yo no sé ni cómo se escribe Shadown Y lo escribí con W ¿Igual? Esto es lo mejor Todos los jugadores que lograron pasar la prueba Regresen al punto de entrada Estaba re cagado Dios 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 Cagado en un nivel Dios Te amo Kivel Coda 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 Kishimoto Amor propio Te estaría abrazando ahora Kivel Te estaría abrazando Te estaría chupando el pito Yo le hubiera chupado el pito Yo le hubiera chupado el pito Zurdos A ver llora o inventa que Connie te obliga a decir lo que dices en tus directos tal vez así te invitan a algún evento Pero claro boludo Yo llevo Muchos años lidiando con una relación de violencia En la cual Constanza Me maltrata y me obliga a meterme con muchos creadores de contenido Esta relación de violencia va a acabar si ustedes me donan dinero y me invitan a los eventos Por favor Cuantas personas somos ahora A las casi 1700 personas que estamos en directo Por favor Lo digo todo No puede ser le acaban de revelar el secreto que hicieron No presionaron el gatillo no Lo acabo de revelar todo Ya no me callo Los hombres no tenemos que callarnos más Los hombres No tenemos que callarnos más de esto Por favor Háganlo Líbrenme de este sufrimiento Pasen el lore este muchacho Calla gorda puta Pasen el lore este muchacho Ah si, baila No No No, baila La gente de Colombia ¿Qué es baila? ¿Qué es baila? JH, bienestar gracias por suscribirte sabandita pierdo 120 yos 3 su vez por nueve monger 220 muchas gracias por los nueve meses les voy a decir algo los centros infantiles muchas veces en mi país hay uno que se llama que lo maneja el estado que se llama el inao no el inao no es el inao no me acuerdo si el inao es el reclusorio infantil o el centro de bienestar infantil no me acuerdo pero si yo no soy argentino yo que sé que es el cename es el inao bueno en el inao cosas así lastimosamente pasan siempre a los niños que no que por h o por h los padres no los quieren o no tienen padres o los padres murieron o no tienen familia se los tratan muy mal en esos centros no no se los no se los cuida como se le debería cuidar un niño tratándolo como un niño literal no se los hubiera que decir que se la iglesia hace que diez años si hace diez años ok y pero lo que se le que queremos saber, vamos a empezar desde lo más remoto. ¿Cómo era Botadache? A ver, sí, o sea, sus primeros recuerdos de la vida, ¿cómo son? ¿Cómo empieza usted su vida consciente? ¿Que usted se acuerda de eso? ¿Cuánto es un poquito de Botadache? Pues, mis primeros recuerdos, pues yo no tuve la oportunidad de papá y mamá, crecí en el bienestar familiar, entonces mi primer recuerdo fue rodeado de muchos niños. Desde que usted recuerda. Sí, desde que yo recuerdo cantidad de niños, pero todo era como algo como, ¿cómo se le decía eso? Programado, ¿sí me entiendes? Que en ciertas horas tú te tienes que levantar, en ciertas horas tú tienes que estar en actividad, en ciertas horas de la vida. Claro, claro, son como, o sea, los centros infantiles son... Yo les cuento esto porque sé, porque yo salí con una chica que era psicóloga infantil y a veces iba a trabajar en estos centros. Y te cuentan que ellos tienen toda una rutina, también van a la escuela, todo, pero... Sí, Felipe, era tu hermana, Felipe. Era tu hermana, Felipe. Y es... Y a ver, tienen reglas normales, pero ahí adentro no los tratan como a niños normales. No sé si me explico. O sea, se les da demasiadas pautas, las pone el Estado, como a tal hora tienen que levantarse, a tal hora tienen que desayunar, a tal hora ir a la escuela, a tal hora volver, a tal hora tener actividad y todo eso. Pero mucha gente que trabaja ahí adentro está muy enferma de la cabeza. El almuerzo, tienes que hacer fila para recibir el almuerzo. Era un sistema. Era un sistema, sí. Un orden, una disciplina, un por favor, voy a salir. Pero entonces... O sea, ya no tenía casi libertad. No, libertad como tal, no, porque era como una fundación grande, donde había más de 200 personas y ahí todo el... Gracias por suscribirte. O sea, Polosay, por los 14 meses. Polosique, just resubed por 14 months. Hola, gente del chat. Recuerden que suscribiéndose al canal de Google tendrán acceso al Discord exclusivo del canal con el beneficio de ver todo el CP de Givel. Saludos menor que tres. ¿Lo qué? O sea, si no podía salir a la calle, pues. No, no podía salir a la calle. Yo, por ejemplo... No, no, el mundo, el mundo, el mundo de la calle, por sí lo vine a conocer cuando me volé. De hecho... Ah, usted se voló. Sí, yo me volé. De hecho, yo estaba escribiendo... Yo tengo un libro como tal, un libro que escribí, que se llama Las 10 decisiones de medida, pero antes de eso yo estaba escribiendo... Gracias por suscribirte. Gracias, Orquito, por los 21 meses. Orquito barra baja Sama, just resubed por 21 months. Buenas, Admin. Porque yo crecí en el canal y yo pensaba que eso era la realidad. Pero cuando salí, me di cuenta cuál era la realidad. Pero a ver, yo tengo una pregunta. O sea, que en el bienestar familiar, ¿a usted le hicieron creer que la vida era así? ¿O le contaban cómo era la vida en realidad? No, no. ¿No pudo contar con papá y mamá? No, por eso... Allá le mentían. No, allá sí me dijeron que yo no tuve el privilegio de papá y mamá, entonces que esto era un instituto donde los acogía. Sí, claro, también el que le pregunta... Bueno... Pará, hermano, tampoco. Tampoco que está viviendo. Lo mandaron un... Nació ahí y le dijeron, mirá, esto es un Isekai. Sos un protagonista de Seinen. No, pará. Gracias por suscribirte. Van a la escuela, hacen todo. Mirá, la pregunta le hace también. De Sniper, muchas gracias por los 13 meses. Hola, gorda trola. Medio tarde, pero feliz cumpleaños. Espero que hayas comido mucha torta y hayas soplado bien fuerte la vela. No es como un chiquitito, no. Gracias por suscribirte, sabandita. Dani barra baja sim 389, just resubed for dos months. No, el show de Truman no es real, claro. Ve a los que le preguntan, ¿a vos te dijeron cómo era la vida real? Sí, hermano. Tienen contactos con niños de afuera también. ¿A qué edad le dijeron eso? A la edad como de ocho años, nueve, ya para que uno vaya asimilando. Sí, obvio, para que lo vaya asimilando eso. Entonces ya uno se mete el papel, pero uno verse todo el tiempo ahí en cuatro paredes y lo mismo eso. Uno piensa que eso es lo que es. Es la realidad. Es la realidad. Porque allá todos se lo dan. En el sentido de la ropa, la comida, usted no ve dinero. Y usted ve en un cuarto más de dos mil con treinta personas. ¿En serio? Sí, más de camarotes. Más de quince, imagínese. Entonces son cuartos grandes. Ok. A ver, ¿quieren hacerse una representación de cómo sería un bienestar familiar? O lo que es Akali Now, pero de una forma más colorida, The Pro Miss Neverland. The Pro Miss Neverland vendría a ser como, claro, sin que se coman a los niños. Aunque hay un par que literalmente se comen a los niños. No comérselo en físico, sino de... Porque hay gente muy loca ahí adentro. Pero... Pero... ¿Cómo es? Es así. La cocina es una cocina grande, pero todos comemos en cantidades ahí en el comedor. Todo esto que les digo es posta. Mira que en serio. Hay muchos casos de niños que han sido violados dentro de las instituciones esas. Hay muchísimos casos. Entonces, pues bueno, uno se mete en el papel. Porque... ¿Saben cómo los ven ahí adentro? Como niños que no les importan a nadie. Como no tienen padres, no tienen madres que van a protestar por ello. Y pueden hacer lo que quieran. Es que eso es... Es triste, pero lo ven así. El mundo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, a ver, cuéntenos... Yo quiero que nos cuente un poquito más... Un poquito mejor, más a profundidad de cómo en sí era el bienestar. No solo las instalaciones del bienestar, sino cómo lo trataban allá. Tipo, porque a ver, uno era un niño, ¿sí? Sí, claro. Y uno como niño no tiene sus antojos. Yo les voy a contar un caso. Un caso. Cuando estudiaba Derecho Penal en la facultad... Este es un caso turbio. No es para todo el mundo. Había una niña. Tendría 11, 12 años. Tenía 11, estaba por cumplir 12. Y ella vivía en el INAO. E iba a la escuela. Y cuando iba a la escuela, había un cuidador de dicha escuela que tenía 65 años. No me olvido más la edad del caso que nos contó el profesor. Y... Y un día la niña apareció en el INAO con un celular. Empezaron a preguntarle, preguntarle, preguntarle. ¿Quién te lo dio? Se descubrió que fue el cuidador de la escuela. Se investigó todo el caso. Se investigó, se investigó. Y se descubrió que el cuidador de la escuela estaba manteniendo relaciones sexuales con ella. Y a cambio de las relaciones sexuales, le daba regalitos. Regalitos. La niña, la escuela y el INAO hicieron una investigación. Lo fueron a denunciar todo. Y la niña, cuando la llevaban a declarar, que ella tiene que declarar, cuando ella declaró dijo, yo, sí, sí, yo lo hice, pero yo quería hacerlo con él. Y como estaba con sentimiento de la niña, y en mi país, en esa época, la edad de consentimiento eran 12 años, el tipo salió libre. Turbio ese caso. A ver, cuando se le daban desayuno, almuerzo, comida. Sí. Cuando se le adonan todo tipo, ay, yo quiero una paleta, yo quiero un paquete de papitas. No, no, yo la pa... Un almuerzo, comida. Sí. Cuando se le adonan todo tipo, ay, yo quiero una paleta, yo quiero un paquete de papitas. Pero, pero mira lo que pregunta este pibe. Pero, mira, pero la pregunta que hace este muchacho, le pregunta, te daban cosas, amigo, hay como, en esos centros infantiles, como mil personas. Si cada uno quisiera una paleta, y se va toda la plata de los impuestos en paletas. Uruguay CP Country. Mira, la pregunta que hace. No, 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 yo la paleta, las papitas. Sí, solo las comidas necesarias. Los tres golpes, los tres golpes, y entre el medio un refrigerio, como una galletita con un jugo, pero era galletas bucales, o saltín. Entre el medio fue el tipo 10 de la mañana, para las 12 del almuerzo. Imagina, che, y si vos querías una Play 4, ¿te la daban? Si vos un día te levantabas y decías, quiero una Play 4, venían y te la daba el centro. O tres, la loncherita que se le llama, el refrigerio que se le decía ya, y a las seis, cinco, la comía. O sea, que antojo eso, eso no, eso solo se ve aquí en esta realidad. O sea, ya por fuera, ya cuando uno cuenta con su dinero, con su dinero, y cuando ya llegamos en ese sentido, fue el vínculo familiar, ¿sí me entiendes? Porque, ¿cómo, cómo, acolitarle el antojo a más de 200 niños? Sí, claro, es verdad. Es muy difícil, o sea, eran 200 paletas. Claro. El antojo a más de 200 niños. ¿Cómo, cómo, acolitarle el antojo a más de 200 niños? O sea, el tipo prácticamente se le está riendo en la cara, al que lo entrevista, diciéndole, pero mirá la pregunta estúpida que me estás haciendo. Pero mirá, mirá la boludez que me estás preguntando. O sea, ¿estás razonando lo que me acabas de preguntar? Claro, es verdad, es verdad. Es muy difícil, eran 200 paletas. 200 paletas, o el uno no quería paletas, entonces, venga, usted le damos el yuppie, no, no, no. O sea, que más que todo, como les digo, todo fue desde muy pequeño, así, el trito, el trito, el trito, entonces, pues, en el trato, en el trato, por ejemplo, a mí me tocó un poco difícil, porque yo, digamos, siempre de muy pequeño, muy inquieto. Yo, yo soy de los que no me hallo mucho tiempo en un lugar, no. Yo quiero estar explorando, investigando, entonces, me iban a buscar, y yo estaba por allá en el patio, que allá no tienes que estar, que tienes que estar allá aprendiendo, y yo, entonces, eso me, me, me molestaba, porque no, ese tipo de libertad, como todo niño, todo adolescente, que, que jugar, que explorar, no, 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 no lo había, entonces, para eso, se existen, se existen normas, reglas, si te portas bien, te va bien, si te portas mal, pues, ya empiezan a haber cierta disciplina. Quiero que nos, nos contes, en exclusivo, si, como fue el escape, de bienestar familiar, como lo planeaste, o que fue, como fue, antes del escape, yo quiero saber más de bienestar familiar, porque es que bienestar familiar, yo creo que todos lo conocemos, yo solo lo hice en las propagandas, por eso, pero nos conocemos, de que alguien, desafortunadamente, no tuvo papás, y pues le tocaba estar allá, bienestar familiar, como es que la cancioncita, yo quiero, como es que la cancioncita, como es que era, bienestar, para mí los entrevistadores, son retarados, con el perdón de ellos, gracias Malena, por suscribirte, Malena estrella, yo estoy su vez, por uno months, o mis abuelos, bueno, continuando con el, o sea, el tipo está contando, que lo torturaron ahí adentro, y los tipos, oh, sí, bienestar familiar, oh, o sea, no da, no da, es como, imaginate esta, esta cosa, estás entrevistando una mina, que es famosa, y supuestamente dice, que Michael Jackson, la, 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 la tocó, viste, en Living Neverland, en la, en la, en el documental ese, y estaban los tipos, que, que supuestamente, fueron abusados, por Michael Jackson, imaginate que el entrevistador, le dijera, oh, no, pero se acuerdan de, Billie Jean, not my lover, she, it's a girl, no da, el tema, Jh, ya está muchachos, continuando con el tema, Jh, nos da 40 mil, porque nos hizo comprar una hijueputa pizza, Jh, una pizza de 60 mil, vegetarianas, güey, ¿y cuánto vale la normalita a ti? 20 lucas, 20 lucas, qué bendición, por eso sean vegetarianos, porque alimentarse bien, vale, retomemos, que me distrae, que estamos hablando, a ver, que usted quería saltar, a lo de, cómo se voló, pero yo, antes de saber, cómo se voló, yo lo que quiero saber es, cómo lo trae, a ver, a usted ya le daban, la educación, o sea, a usted lo ponía en la ciudad, en mi caso, es que, hablo en mi caso, y en mi experiencia, pues antes de, de generalizar todo, pues sí, yo sé que es bienestar familiar, pero no todos los casos son iguales, porque existen padres o institutos, que es como un papá y una mamá, en el cual se encargan, de algunos ciertos niños, a mí me tocó, en sí, en fundación, fundación, ya son, en general, la mayoría de bastantes niños, al cuidado, que por ejemplo, digamos, a un formador, le ponen al cuidado, 10 niños, ¿sí ven? Entonces siempre, se hace difícil, un poco la convivencia. O sea, en vez de preguntarle, algo bastante coherente, como puede ser un, y a vos, dentro del bienestar, cómo era la educación, sentías que, que ayudaba a formar, o era bastante limitada, con lo que después, sentiste comparándolo con los afueros, le preguntan, ¿y a vos te, te educaban? ¿vos dorm, a vos, a vos te dejaban dormir ahí? ¿o sos como barba negra, y nunca nadie te vio dormir? El cuidado, es por sí que uno reciba, como esa atención necesaria, que la brinda papá y mamá, no. Entonces, eso en mí, fue causando como algo, de dolor, de rechazo, de abandono en sí, porque yo podía tener la comidita, la dormía, el vestido, pero no tenía lo más necesario, que era mi tiempo para jugar, los juguetes, o ese amor, ese calor de familia, ¿sí ven? Entonces, lo que pasó, fue que, yo de una, pues. Es que, ¿saben lo que pasa? Y esto es muy triste, las familias que adoptan, normalmente quieren adoptar, bebés, porque los padres que adoptan, piensan que, vos traes un bebé, y lo podés formar, a tu imagen y semejanza, cuando un niño, ya va creciendo, es como que no, los ven y es como, no les interesa, porque puede traer, problemitas, ya, ya tiene cosas que, algunas mañas, y, y esto, puede sonar muy racista, pero buscan, buscan gente blanca, la mayoría de padres, salvo que sean padres negros, buscan niños blancos. Empecé a comportarme de una manera, pues, un poco desobediente, porque quería explorar, quería salir, y a raíz de eso, pues, el trato conmigo, empezó a ser ya un poco fuerte, ejemplo, en mi, en mi, sí, sí, cartigó físico, por ejemplo, pero qué te hacían, por ejemplo, me cogían, digamos, qué mal sonó eso, cartigó físico, por ejemplo, pero qué te hacían, por ejemplo, me cogían, digamos, o sea, yo entiendo el tema, pero queda muy mal, el qué te hacían, me cogían, digamos, entre, tres personas, a la mierda, a la mierda, a la mierda, como, como, si, 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 cartigo físico por ejemplo, me cogían digamos entre tres personas y a la fuerza, pero espera, era gente que trabajaba en el bienestar, pero bueno creí que de pronto eran otros niños, no, no, pero mi lana, o sea, él dice, me daban castigo físico, se cree que lo de castigo físico era porque supuestamente hacía algo mal y lo castigaban de arriba, ¿quién lo hacía otros niños? Yo, yo, yo la verdad estoy, estoy en un cumpleaños, estoy en un cumpleaños, estoy en un cumpleaños, estoy en un cumpleaños, yo estoy en un cumpleaños, no, gente mismo, los mismos que lo cuidaban a uno, y lo cogían a la fuerza a uno, le torcían la mano aquí atrás, y se la subían arriba entonces cuando ustedes le hacen este movimiento si eso duele y entonces si te doy un tiro en el pecho te dolerá y creo que eso duele entonces el otro como yo siempre he tenido mucha fuerza entonces yo como verte los empujaba y entonces yo me armaba con un palo o con una piedra y ya ellos no se me venían pero lo hacían por mera diversión o por castigo pero lo está explicando pero no le prestan atención a lo que está hablando yo no me dejaba castigar porque yo siempre he sido esa persona que he velado por lo justo entonces yo le decía pero por qué me van a castigar si es que yo no estoy haciendo nada malo yo quiero salir a jugar allá no pero es que no es allá tú en estos momentos tienes que estar es aquí porque es el horario de estar ahí porque como le digo son reglas y horarios que hay que cumplir y eso en qué ciudad fue estuve yo aquí en Cali en Cali mis primeros años como hasta los nueve y ahí me trasladaron a Palmira y más que todo ese trato fuerte fue allá en la fundación de Palmira en esa adolescencia que es una de rebeldía eso cuando es la rebeldía entonces ya le daban el estudio no, no, no a mí no me dieron la oportunidad yo por ejemplo no estudié o sea allá solo le daban comida hay ciertas fundaciones depende no las hay morir de hambre que sí dan estudios pero según el comportamiento porque eso también se cataloga por comportamiento según el comportamiento así mismo son las fundaciones si son muchachos que son calmaditos a esos muchachos se les da son fundaciones bien donde estudian donde hay pero como mi comportamiento desde muy pequeño fue siempre fuerte me mandaban a lugares donde era para ese tipo de personas entonces 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 o no, continuo entonces uno eso era uno de los cartigos me cogían a la fuerza me ponían camisa de fuerza y me encierraban en una pieza pequeña en una pieza pequeña y ahí como una celda pero ahí lo metían ahí uno solo le metían un balde para uno hacer sus necesidades y todos los días a las nueve de la mañana iba botaba sus necesidades y se bañaba y volvía ahí encierra eso es una cárcel es que eso es lo que hacen en las cárceles pero es que en las cárceles hay baños bueno y que era un pirobalde pero yo creo que a los eso le tocó a usted si eso me tocó a mí a los presos y a muchos a muchos que hoy en día de hecho hoy en día muchos de los que salieron yo por ejemplo para ellos soy como el consejero porque si cuando me llevaban la comida ya no tenía derecho a refor no se muere también si no le dan comida ahí adentro se muere pero me llevaban la comida yo comía los tres golpes me metía en el colchón casi a las 10 y a las 5 6 estuviste un mes ahí adentro no comiste verdad no no estoy vivo de milagro la mañana me retiraban pues la colchoneta era una colchoneta pero usted estaba ahí encerrado no podía salir nada no podía salir nada pero entonces yo lo máximo que llegué a orar ahí fue un mes y yo me estaba volviendo loco literal yo ahí ya tenía ya 15 años y yo me estaba volviendo loco y entonces yo era tanto el estrés que yo lloraba y me angustiaba y decía adiós pero que esto que y me daba un desespero por salir porque imagínense esa rutina diaria 9 de la mañana botar su necesidad volver uno ahí solo en cuatro paredes eso no está alto o sea imagínese usted ahí por ejemplo la gente comiendo y con la mierda al lado en el baño y con la mierda y el baño entonces son cosas que por sí por más que uno quiera no porque imagínense yo sacando que duro eh pero mira que yo siempre me he imaginado bienestar familiar como es un lugar donde acuden a los niños no eso es ver los con todo el respeto del mundo el estado no sabe manejar las cosas el estado es una poronga por eso dejar las cosas en manos del estado nunca funciona el estado no entiende un carajo treintonas o cuarentonas treintonas por eso no y los que no tienen padres están desamparados o algo así que los cuidan pues no lo mejor del mundo pero aprendes allá en el bienestar en el que se estaba iban o sea típicos de películas iban los papás a ver niños no 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 allá no allá no allá en esa eso no pues si se hace pero en el sentido que hay que de pronto que las madres renuncie decir eso es re zurdo guabel no mongólico los zurdos quieren que las cosas estén en poder del estado para que no haya libre competencia que mongólico el que menos sabe de economía el que menos sabe de economía que bendición mi gorda reaccionando a jh dios mío el que menos sabe de economía por favor dios mío viste cuando el que viene a hacerse el pijudo pero a mí me dijeron que era lo opuesto que sea algo especial si me entiende o que el niño o la persona lleve pues un formato de hoja de vida limpio si me entiende porque como si bien el tal sabe si bien el tal sabe que el joven es rebelde y es que ya es motivo como le van a ofrecer a una familia a un niño que desde se le está viendo un matiz a la rebeldía no más fácilmente ellos lo van llevando a los sitios donde son especializados y solo adoptan a los niños buenos o a los bebés recién nacidos que ya se hace un convenio hay un dinero bajo cuerda porque todo eso es negocio hoy en día todo es negocio o sea todas las familias quieren un bebé un bebé hay negocio por debajo de eso si claro hay negocio ya me tengo que pegar un tiro ya me tengo que pegar un tiro me voy a pegar un tiro en la bola o sea que no puedo creer el estado es corrupto no puede ser no el estado corrupto no puede ser también por derecho hasta el mismo caracol el tubo siguiendo o sea los recién nacidos son mascotizados los recién nacidos ¿por qué? porque es obvio porque son los principios pero o sea respetando a estos dos muchachos no hacen uno ¿no? con todo el respeto del mundo y tratando de ser el más generoso de todo está está complicada la materia gris ahí ¿no? está 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 un poquito un poquito difícil sí entonces entre más recién nacido mucho mejor pero nada en el tabía es gratis de hecho por cada cabeza de niños en el bienestar se paga un porcentaje de dinero o sea los padres que llegan a comprar sí adoptar digamos que adoptar pero adoptar yo les explico cómo es el tema de adopción no lo deja ni terminar lo que dice el tema de la adopción es así para vos poder adoptar tenés que tener varios requisitos después te metes en una lista de espera que es larguísimo tenés visitas con asistentes sociales psicólogos todo y y después te toca ver en la lista a ver en qué lugar estás y si vos sos una persona con poder económico puedes decir y si te doy esta platita puedo subir un par de lugares en el escalafón y sí van a adoptar el niño entonces bienestar se queda con un porcentaje de ese pago de ese pago y y de hecho cuando usted está bajo custodia de bienestar el gobierno por ende tiene que pagar un dinero porque digamos un ejemplo yo puedo montar mi fundación yo puedo comprar un terreno grande hacer las ecuaciones decir hey hablo con bienestar tengo un convenio con bienestar digo empiezo yo a contratar gente recibo gente y bienestar por cada niño me va a dar a mí un porcentaje así funciona las cuestiones yo puedo en estos momentos decir bueno voy a montar mi fundación y empiezo a recibir niños por abandono y bienestar los va mandando pero entonces esos son requisitos que hay que conmigo o sea que es falso que hay niños que la gente no quiere adoptar de tantos malos a ver hay niños que la gente no quiere adoptar porque no cumplen sus características los niños que son blancos rubiecitos y chiquitos vuelan de esos lugares o sea las familias se pelean por esos niños suena mal pero es así y cuanto más va creciendo menos los adoptan los tratos que te dieron allá llegó un punto en que ya te cansaste te mamaste y ahí fue que empezaste a armar la huida a armar la huida pero de por sí yo era como yo en el bienestar literalmente era uno de los más temidos y era el malo y de hecho muchos de los formadores yo siempre mantenía solo porque ellos decían no se adjunten con jsh porque jsh es el malo de hecho mi nombre no me gusta porque mi nombre de por sí me lo de por sí dicen que me lo impuso mi madre pero bienestar le dio mate a ese nombre y cada vez que escucho mi nombre me traslaja el pasado porque usted sabe no lo voy a decir no nos puede dar las cruzadas yo rector si imagínate Stuart Little o sea están todos los niños ahí esperando una familia y se llevan una rata yo me quiero matar además en todo caso llévate la rata y un niño tampoco que la rata ocupe mucho lugar con respeto ¿no? es un hombre de pila si es mi nombre de pila que sale en mi documento como tal pero no me gusta siéntese la abreviación JH la abreviación de mi nombre John Hector John Harold hey de que pongan nombre traten de adivinar Juan Hernando algo así no sé Juan Hernando Joaquín Joaquín después de la vida se lo digo pues es que no empiezan a no es que la gente empieza a molestar la gente empieza contra nosotros o sea el tipo dice a mi no me gusta mi nombre la verdad es un trauma a ver cuál es dale dale contame contame dale dale a ver José Ignacio no no Ignacio no lleva H porque la gente empieza a morir son retontos esos tipos no no es que la reencarnación no 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 es que la reencarnación no no es que la reencarnación no no es es que la reencarnación no la reencarnación la reencarnación no ah ven la reacciono mientras Entro, los dos forman uno. Estoy buscando el chiste y no lo encuentro, boludo. Estoy buscando el chiste y no lo encuentro. ¿La verdad? Juan, Juan Heriberto. No, 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 sigamos, 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 sigamos. Entonces, imagínense, yo al verme ahí, yo les decía, entraba en depresión. Porque ya quería salir, quería salir de estar ahí, imagínense. Yo ya entiendo el lore, su sufrimiento no fue por su pasado, fue por esta entrevista. Cagar en un balde. Y que Guttie le tenga que llevar la comidita allá y salga al baño. Entonces eso, y yo asustaba la puerta, llegaba el desespero. Una preguntita. Sí. A ver, entonces, José Miguel Héctor me contó a mí. Pero no lo dejan ni hablar al pobre muchacho, vos. ¿Un afán de protagonismo estos dos? Que usted, cuando tenía 13, 14 años, usted se... Sí, sí. Por curiosidad. Sí. Entonces se la hizo en el bienestar, hueón. Claro. Sí, se la hizo en el bienestar. Pero contestaba en la celda. Claro, sí, pues en la celda. Y ayer, ahora mismo que... Bueno, siga, siga, siga. ¿Qué estabas contando? Vea, entonces, yo entraba en una angustia y... O sea, imagina, el tipo está contando que estaba con depresión dentro de una celda viviendo lo peor momento de su vida y el tipo le dice, pero dentro de esa celda te... Empezaba a azotar la puerta. Ok. Y apenas se azotaba a la puerta, llegaban y le ponían camisa de fuerza y una inyección. Y esa inyección lo ponía a dormir a uno. Eso se va a bajarse. Resulta y... Pasa que me ponían camisa de fuerza, luego paban a uno y esa inyección máximo cuatro horas lo pone usted a dormir. Es un sedante. Bueno, a raíz de todo eso me mandaron... A mí me llevaron al psiquiátrico, porque ya a veces las cosas se salían de las manos, ya no sabían como... Y me mandaban aquí al psiquiátrico de Cali, departamental. No, a estos hay que matarlo. Y los que te provocaron eso fueron los desvenestados. Pues sí, según el mismo trato, porque digamos, uno es según cómo lo tratan las personas. Y, por ejemplo, cómo a mí me van a exigir el respétame, trátame bien cuando lo que estoy recibiendo es maltrato, ¿sí me entiende? Cuando estoy recibiendo que si yo digo una grosería literal, por ejemplo, la que ustedes nombran, que HP... ¿El de Morado también está en los Squid Game? Ay, yo no. Está bien. ...que todo eso, de una, lo cepillaban a uno con... A la crema le echaban ají, ese ají en polvo, y lo jugaban a uno con vinagre. Por vencir grosería. ¿Sí ves? No es porque una cárcel. No, no. Yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo, pero literal. ¿Por qué lo reprendían así? Porque así es la... Creo que este es el peor podcast que vi en la vida. Pero malo, malo, en serio. Así es la norma. Dice que a veces uno entiende a los golpes. Ese era el lema. Si no es con amor, entonces toca los golpes. Si usted, por ejemplo, peleaba con un compañero, lo encierraban 10 horas, 5 horas, según, pues, la gravedad del problema. A ver, entonces, cuéntanos lo de su pandilla. ¿Cómo que usted no es una pandilla? Pues, ahora ya viene a ser familiar. No, pues, normal, digamos que yo... Y son pibitos. Forman un grupo con el que está más cercano. Pasan en todos lados. Yo empecé como a decir, bueno, esta gente me está haciendo la vida imposible, pues yo le voy a hacer la vida imposible. Entonces, yo empezaba a convencer a los muchachos, venga, vamos a hacer tal cosa. Vamos a liarnos. Allá había cámara por todos lados. Vamos a liarnos y vamos esta noche a robar la cocina, la despensa. Ah, ok. O sea, usted es armando el operativo. Sí, entonces nosotros, el operativo. Es armando el operativo, weón. Entonces nosotros, entonces nosotros, entonces nosotros llegábamos y empezábamos. Eso era como tipo película. La gente dice que no, que uno se muestra en la película, pero esa es la realidad. Sí, sí, sí. Entonces llegábamos y entrábamos. Mirábamos la cámara ahí, mirábamos la otra allá, tan, entonces bregábamos, ¿cómo? Entonces de una lista, ya saben, ¿no? Somos siete. Me están contando cómo lo torturan. Qué buena pizza. Nos distribuíamos, mientras nosotros llegábamos, ustedes en un momentico ponen la mano ahí, entonces ya analizábamos así. Uno miraba el tele, el televisor y todo, entonces... Es el verdadero Kindergarten 531. Ah, no, están por aquí pasa, entonces el que miraba el televisor, todos los movimientos le decía, Uy, usted tiene que pasar... O sea, la historia de vida de él me parece increíble y están todo el tiempo interrumpiéndolo, no le dejan terminar una oración y le hacen las preguntas más estúpidas que pude escuchar en la vida. Como agachado ahí, se sube y ahí la cámara no lo va a ver. Y la tapa. Entonces prácticamente eso era con minutos, porque es que ya mucho tiempo tapado, pues ya es bueno, y bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces lo que hacíamos era de una, el que cuidaba las cámaras, íbamos y los llamaba a uno, Ey, venga, aquí me siento muy mal, me siento mareada, estaba como el shock. Sí, 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 ahí trae, entonces de la cámara se distraía, cuando nosotros aquí teníamos como tres minutos de tinta, mientras tapaban la cámara, el uno ya llegaba y se sacaba la panela, la leche, los huevos y todo. Ay, pero es que, o sea, estamos... Literalmente es como robar un banco. Literalmente es como un banco. Y ya cuando al otro día robaron la cocina y todo el mundo a formar. Una pregunta, ¿alguna vez los pillaron? ¿Alguna vez se dieron cuenta o nunca se dieron cuenta? No, pues... ¿Pillaron en el acto? En el acto, en el acto como tal, sí, nos alcanzaron a pillar, pero... Eso es como todo. Hay formadores bien, hay formadores... Tenemos 50 mil razones para que se quede callado. Hay formadores bien y hay formadores, no, entonces a los formadores les decíamos, venga, aquí usted sabe que tenemos hambre, usted sabe que queremos esto. Y ella decía, bueno, pero yo había sido cuenta que no vi nada y ya. Y entonces, pero ya, ya, no vayan a seguir robando y ya. ¿Tú hiciste alguien que te ayudó allá? Sí, sí, siempre. Siempre hubo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Marta... Marta Granja. Marta Granja se llamaba. Fue como mi mamá, era una morenita, más negrita que yo, y ella fue para mí un apoyo, un apoyo. De hecho... ¿Ella trabajaba en bienestar? La adopción, pobrecita. Exacto. Sí, ella trabajaba en bienestar. Ella lo cuidaba a uno. ¿Lo cuidaba a...? Sí, se encargaba de que uno estuviera bien. ¿Y cómo se llamaba tu banda? ¿O me tenía nombre? ¿La banda va a sacar al rostro? No, no, le decíamos los picantes. Los picantes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Al menos él pudo comer también. O sea, mil cosas que puedes preguntarle de la banda. O sea, como los castigos que habían, porque él contó que había un sapo que lo contaba. En vez de preguntar eso, ¿y tu banda tenía nombre? ¿Este quién es? Porque dicen que estuvo en los Squid, pero ¿quién es? Pero ¿cuánto llegaba...? O sea, esa es la parte de robar la cocina que más llegaron a hacer así. Los almacenes. ¿Y qué robaban? Los interiores, las medias, buzos. ¿Me robaban eso? ¿De verdad? Sí, y había una tienda de mecato. Esa tienda también la saqueamos. ¡Mira buena! Y le digo cuál fue un robo que hicieron que robar la oficina del director. Pelicanya... Pelicanya... no lo hice porque ya me había ido pero me enteré a usted formó el operativo pero ya se había ido pero lamentablemente a ese joven lo mataron hace como unos seis meses y aquí afuera porque se voló y él siguió como eso el camino de las drogas digamos que ese joven ese joven pues siguió así muy mal comportamiento entonces se voló por también el trato porque la mano lo escuchan a él acaba de decir ese voló hace seis meses o sea hace seis meses creo que jh no tiene edad para seguir en el bienestar y los tipos le preguntan fue dentro del bienestar para que la mitad si no lo vas a escuchar si no lo vas a escuchar la mayoría que estamos acá afuera nos volamos de hecho yo yo en el bienestar éramos tres un hermanito murió hermanos si yo que es yo y una hermanita que en estos momentos mi hermana está en ecuador con mi sobrina entonces de la contacto con su hermana si yo hablo con ella la llamo gracias por suscribirte sabandica muchas gracias dal sir dal slr just resubed for ocho months wayball yo trabajo en una casa de acogida pero de niños con discapacidad mental y física down t y postrados y es muy parecido a lo que cuenta el tipo pero el personal no puede causarles ninguna agresión a los niños pero hay veces que se descompensan y se ponen una monedita para las reseñas que tiene que mantener a su familia pido perdón en nombre de colombia la mayoría no somos así como esos hijueputas que le están contando que lo torturaba a la guerrilla y se come un dominos como si nada a mí me encanta colombia por la reina del flow boludo causaría ninguna pero el personal no puede causar ningún tipo de agresión a los niños pero hay veces que se descompensan y se ponen agresivos con todo lo que se mueve y hay que juntarse entre tres cuidadores para contenerlo si bien somos cuidadores algunos los tratamos con más amor que otros pero es difícil formar una relación de padre en un turno 8 horas claro y además no podés formar una relación de padre porque tampoco fue podés formar un falso vínculo afectivo con un niño que no es tu hijo le dañás mala psiquis todavía no la reina del flow es un serio chupa pija aguante charlie flow y ente si si no queremos con su bienestar o no si si pero usted se voló con todos sus hermanas no yo me volé solo solo yo dejé mi hermana ya cuando yo me volé la dejé allá porque es que es menor es menor por un año pero ella es mujer ella es mujer no no es machista sino que y el tipo se piensa que es un chiste gracioso lo peor es que piensa que es un chiste gracioso no no es machista sino que literalmente yo cuando salido imagínense uno salir de algo que usted piensa que es la realidad y cuando sale aquí afuera literal chicos por eso es importante estudiar estudiar ayuda muchacho mente a la calle que cuando usted llega a un restaurante que porque sintió hambre digan plata y uno que el plata no billete con eso se come y uno no y ahora qué hago entonces ya empieza a meterse en la mente ahora me toca esa vida buscar a la basura a ver josh a ver es para que nos ya nos cuente cómo fue que se empezó a dar cuenta cómo era la vida real cómo la vivió primero cuéntenos cuando o sea cómo fue el día que se dijo la chimba yo de aquí me vuelo y cómo se voló cuéntenos ese proceso exacto yo siempre he tenido bueno como utilicen buenas como influencia no desde de ganarme a las personas si me entiendes de caerles bien de por si la gente dice no usted es bien usted es bien entonces yo empecé a analizar empecé a analizar a mí llegó un tiempo en que yo salía y ya no me vigilaban mucho entonces yo empecé a analizar y empecé a preguntarle venga y cómo es eso allá afuera y por dónde porque yo veía que a los formadores lo recogía una buceta llegaba a la buceta para la cicatriz que tienen el codo boludo una cicatriz en el codo horrible fundación y salía y ellos venían y yo le decía eso allá afuera cómodo yo decía no soy son casitas pequeñas donde me viven tanto y yo más uno se va como imaginando iniciar entonces de ahí yo llegué y empecé a cranear me la y en un descuido yo estaba en una tibia y llegué le dije a alguien voy voy a salir voy a salir y salí como pude llegué a la reja principal la salte la malla y como pude empecé a correr 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 no 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 gracias yo no me persiguieron o sea usted cuando estaba más más joven era muy ágil sí sí entonces usted podía hacer casi que sí claro yo he hecho allá en las pruebas físicas en todo eso siempre yo en resacaba si siempre descartaba en velocidad porque a mí siempre me ha gustado correr mucho y entonces yo como pude corrí 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 la de la puta madre se me habían apagado los auriculares boludo no escuchaba le empecé a preguntar a la gente empecé a ver y uno es maravillado yo creo que esa primera impresión de llegar ya a la calle al mundo real no pues no no yo decía no no queda como yo miraba a casa y yo miraba que pasaban carros motos más personas bajitos grandes no yo no 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 pero yo entré lo mío yo decía tan cuando empecé a sentir hambre no cuando yo sentí hambre lo primero que hice fue pedir agua me acerqué le dije a un señor que me diera agua no me quiso a luego a otro y medio y ya a mí igual hay algo que me llama la atención y es que al momento viste que él cuenta que estuvo viendo que no lo vigilaba ni nada y se llevó algo con él o sea cuando él dijo está esa hora se preparó una mochila o algo fue con lo puesto y dale pero usted sabe que uno es joven usted sabe las personas las personas siempre son entonces de una ya llegué cogí empecé a preguntar empecé a preguntar cómo cogió que mal que me anda el cable de los auriculares boludo bus y eso como yo conseguí mi dinero de verdad allá yo hacía muchos balcones si balcones artesanales son unas casitas de madera que le ponen tejita entonces yo fui y le dije una señora una vecina le dije venga es que yo hablé con la fundación para y ellos me dieron permiso de venderle estas dos casitas entonces ella me dijo a como no cada una a 40 mil las dos a 80 entonces entonces ya no que no aunque sea de me aunque sea de me una y me dio 40 mil pesos y y para nueve años a nueve años nueve años atrás nueve años atrás porque nueve años atrás la cosa era muy económica no digo que yo pregunté que un bus donde me llegara lo más lejos y el pasaje me acuerdo que eran casi de donde estaba